Durante el invierno tu cabello puede experimentar diferentes cambios un tanto agresivos que pueden dañarlo, complicar la salud de tu cabello o de tu cuero cabelludo. Por eso es muy importante saber cómo cuidarlo y aplicar extra cuidados en esta temporada de invierno. Punto número 1 es lavar tu cabello con menor frecuencia. Lavar el cabello cada cierto tiempo puede ayudarte a mantener los aceites naturales que segrega tu cuero cabelludo, ya que durante la temporada de invierno el cabello o el cuero cabelludo suele secarse o suele producir menos cantidad de sedo y resecarse por el cambio del clima, por lo que ayuda a mantener los aceites naturales que segregamos en nuestro cuero cabelludo, mantiene más hidratado a tu cabello y de esta manera mantenemos más saludable también a nuestro cabello. Punto número 2 es que no te bañes con agua caliente. Yo sé que durante la temporada de invierno bañarse con agua caliente es tentador y más cuando estamos frente a un frente frío. Pero el calor recuerda que seca el cabello. Y tu cuero cabelludo. Además que el agua caliente puede llegar a retirar la mayoría de los aceites naturales que segregamos en nuestro cuero cabelludo. Y recordemos que estos son los esenciales necesarios para el buen cuidado de nuestro cabello. Lo mejor será bañarte con agua tibia o por lo menos lavar tu cabello con agua templada. Si no quieres bañarte tú, tu piel, tu cuerpo, pues con agua lo más templada que las soportes, por lo menos el cabello sí hay que lavarlo con agua templada. Número 3 es cortar las puntas de tu cabello en esta temporada es esencial. Durante la temporada de invierno el cabello se vuelve más seco y si tenemos las puntas de nuestro cabello secas o maltratadas, pues se vuelve aún peor. E incontrolable el cabello. Por eso se recomienda muchísimo que durante la temporada de invierno le des una pequeña despuntada a tu cabello para eliminar aquel cabello seco y maltratado. Dándole una nueva vida a tu melena. Cuarto punto es utilizar un aceite o un serum en tu rutina diaria del cuidado del cabello. Utilizar un aceite o un serum durante esta temporada de invierno será primordial y esencial de supervivencia prácticamente para mejorar la salud de tu cabello. Ya que esto ayudará a darle vida, brillo, suavidad, seducidad que suelen perderse durante la temporada de invierno. Punto número 5 es utilizar mascarillas y un shampoo hidratante para que mejore la salud de tu cabello. Créeme que tu shampoo será tu mejor aliado durante esta temporada de invierno. Pero por eso es muy importante que sea un shampoo que ayude a hidratar, suavizar y darle seducidad y brillo. Pero sobre todo y lo más importante en esta temporada de invierno en tu shampoo es que sea libre de sulfatos para que no reseque tu cuero cabelludo ni tu cabello. Recordemos que lo que queremos es hidratarlo, quitarle todo ese cabello seco y todo eso. Recuerda que estamos en invierno y el frío seca tu cabello también. Porque ayudarlo a hidratarlo, suavizarlo será lo mejor en tu shampoo. Y el shampoo de El Muchachón es un shampoo libre de sulfatos, parabenos, siliconas, colorantes que además van a ayudar a suavizar, a hidratar, a fortalecer y a darle brillo a tu cabello. Todo esto libre de todos estos químicos agresivos y hecho con productos naturales. Si lo quieres conseguir puedes comprar este shampoo que yo ya llevo mas de un año utilizando lo que es mi bebe, mi marca El Muchachón. Lo consigues en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. Punto número 6 es que realiza una exfoliación en tu cuero cabelludo. Durante la temporada de invierno es muy común que el cuero cabelludo se reseque y salgan escamas. Por eso es muy importante realizar una exfoliación del cuero cabelludo por lo menos una vez a la semana. Realiza esta exfoliación antes de meterte a bañar y retira todos los excesos del exfoliante durante el baño. Y pues bueno muchachón eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido pues todos estos consejos para que sepas cómo cuidar tu cabello en esta época de frío. De verdad que es muy importante y más si tienes tu cabello largo y más si lo estás dejando crecer. Todos estos consejos son básicos y necesarios. Ya sabes muchachón que me puedes seguir en Instagram y por allá te comparto más contenido que sin duda alguna te va a servir muchísimo. Y también en TikTok te comparto ahí breves videos para que tú absorbas toda la información en cuestión de segundos o minutos. Ya sabes que si quieres cuidar muy bien tu cabello tienes que utilizar un shampoo y el shampoo es el muchachón. Así que consíguelo en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. Así que ve a adquirirlo ahora tu shampoo para esta temporada de invierno y cuides tu cabello y lo hidrates muy bien. No olvides darle like y suscribirte a este canal porque ya casi llegamos a medio millón de muchachones. Y déjame acá abajo en los comentarios. ¿Sabías tú de estos cuidados del cabello en el invierno o cómo es que tú cuidas tu cabello en invierno? Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.